Hola a todos gente, ¿qué tal? Aquí DS28 un nuevo vídeo, esta vez estamos en C como José, el videojuego Quería traer un poquito de variedad al canal, ¿vale? Y este juego lo he visto en varios vídeos de YouTube, ¿vale? Y me pareció un juego muy bueno, muy divertido, así que os lo traigo hoy en el canal y vamos a jugarlo Vale, os digo que ya yo he probado un poco aquí este juego, hice hasta el nivel 3, el 4 lo desbloqueé al final Pero vamos a hacer el 1 para que vean más o menos cómo va A ver, estás en la iglesia, en la comunión de tu primo Filomeno, te entran ganas de cagar, ¿qué haría José? Vale, hay que hacer lo que haría José, ¿vale? Notan 4 respuestas, 3 de ellas incorrectas y 1 es la verdadera A ver, pone cagarse encima, cagarse en la pila bautismal, cagarse en Dios o salir a cagar en la plaza Vale, yo sé que ve salir y cagar en la plaza, pero vamos a poner una para que vean más o menos lo que pasa si falla Vale, vamos a poner cagarse encima Vale, José se caga encima, su madre le pega tal colleja que le reestructura los átomos El universo explota, ¿vale? Esa es la explicación que te da el porqué incorrecta Vale, vamos a poner la verdadera, que sería salir y cagar en la plaza José sale a cagar en la plaza, en un arbolito, a un arbolito de decoración de la misma Se detiene a escuchar los pájaros Como es de la ciudad, es la primera vez que caga en esa armonía con la naturaleza José es inteligente, sé como José Vale, hay que ser inteligente como José y salir a cagar en un arbolito de la plaza Vamos a hacer la 4 que es por la que iba Vale, a ver, a ver qué tal les está José está, bueno, José está en un atraco en un supermercado, vale El atracador va armado con pistolas y metralletas, apunta y apunta a la cajera para que le dé el dinero ¿Qué hace José? A ver, vamos a ver, aquí hay 4 opciones que Se hace el héroe tirando una cáscara de plátano al atracador Huye del supermercado Empieza a comerse una bolsa de patatas fritas o no hace nada Pues no sé, yo si fuera José Pues no sé, con una cáscara de plátano no le daría Así que, pues empieza a comerse una bolsa de patatas fritas No, el atracador mata a José por gordo A ver, ¿para qué se pone a comer patatas fritas en medio de un atraco? Vale, vale Pues vamos a ver, vamos a ver qué ponemos A ver, de nuevo vamos a poner esta vez no hace nada Yo qué sé, vamos a poner no hace nada, a ver José no hace nada, de nada Y al rato llega la policía y detiene al atracador José es inteligente, sé como José Pues vale, pues no hacen nada en los atracos, vale Queda claro que no hay que hacer nada cuando están atracando en un supermercado, vale A ver, el Quijote pone ahí José lee el Quijote porque se lo ha mandado el instituto No le gusta el libro y tiene que hacer un comentario de texto sobre él ¿Qué hace José? Decir que está sobrevalorado, mentir y decir que es genial No presentar el comentario o comprarse un monopatín Es que me estoy temiendo que va a hacer comprarse un monopatín, el subnormal este Pero vamos a poner, decir que está sobrevalorado José hace una crítica sobre el libro espectacular Diciendo que está sobrevalorado pero el profesor es un fanboy del Quijote Y le suspende por tener sentido crítico e iniciativa propia Vale, empezamos bien Pues mira, voy a ir a lo básico y voy a poner comprarse un monopatín A ver José se compró un monopatín en lugar de hacer el comentario Se hace skater pero es muy malo Se da un golpe en la cabeza patinando y empieza a creerse A creerse que es Don Quijote Ironía Vale Pues tampoco era comprarse un monopatín Vamos a poner, mentir y decir que es genial Porque si era fanboy, vamos a ver José pone el Quijote en las nubes Y saca un 10 en el comentario Pero su remordimiento por haber mentido le lleva a hacerse alcohólico Joder Muere de la famosa y cada vez más frecuente Si Rosy es Quijotera Pues nada, ya sabemos cuál es No es el de no presentar el comentario Al final es más sencillo José no presenta el comentario El profesor viene ese día muy perroflauta Y le dice que muy bien que hace Que para qué estudiar, tronco Le pone un 9 y le invita un canutillo a la salida del instituto José es inteligente, sé como José dice No me joda con el profesor, eh Si yo hubiese tenido profesores así Seguramente ahora mismo A saber dónde hubiese estado A ver José está viendo la tele y aparece un anuncio de cereales Le entran muchas ganas de comer esos cereales Esos en mayúsculas Pero no hay en casa Y es domingo por la tarde ¿Qué hace José? Reprimir sus ganas de cereales No creo que sea esa Robarle los cereales al vecino Esa es muy probable Ir al campo de maíz y coger los cereales Y elaborarlo El mismo Joder, vaya curro O eliminar sus ganas de cereales Esnifando cocaína Pero vamos a ver Que si es nifo te quita la carne de comer ¿No? Pues vamos a poner eso Vamos a ver A ver José es nifo de cocaína muy fuerte Tan fuerte que tiene la habilidad de transformar lentejas en los cereales que quería José es inteligente, sé como José A ver gente Yo digo aquí que no es bueno eso de Jarce Ray Creo yo Creo yo No me digas el por qué Pero creo yo que no es muy bueno A ver Os aconsejo que no lo hagan No sé Yo no incito a nadie José está en Facebook Y un amigo le responde Un comentario de forma muy obscena ¿Qué hace José? Le responde ¿Y tú más? Pasa de él Se pone a jugar a la play O se pone a estudiar Mira lo que yo hubiese hecho Es ponerme a jugar a la play Así que lo voy a poner Seguro que él le va a responder Y tú más Pero venga José decide no rayarse Y ponerse a jugar a la play Empieza a pensar que el inglés Sería absurdo decir I'm going to play To the play Gilipollas Se ríe un poco Luego llora Y se suicida ¿Pero qué? ¿Qué pasa ahí? A ver ¿Qué le pasa a José? Menos mal que es inteligente Y sé como José ¿No? Vale Vamos a ponerle Responde y tú más ¿No? Vamos a ver José En respuesta a Ramón Y tú más A 27.822 personas Le gusta esto Personas lo digo yo Ya ahí no estaba Pero bueno Lo digo yo A ver La respuesta de José Se hace viral Y tú más Es considerado por los expertos En dialéctica Como la mejor Contra argumentación De la historia De la humanidad José gana el premio Nobel De ciencias políticas José es inteligente Sé como José Ya lo sabes Si responden tú más Y tú más Puedes llevarte al éxito ¿Vale? A ver José va por la calle Y un cani le pide un Un leuro ¿Qué hace? Ay Dios mío Se lo da Sale corriendo Le dice que no O le dice Que se lo da A cambio de marihuana Pero José ¿Qué te pasa José? ¿Por qué eres un drogadicto José? Vamos a ponerlo en la marihuana El cani manda a la mierda José Y le roba la cartera José se queda sin cartera Y sin marihuana Ay Me cago en José A ver Se lo da Sale corriendo Le dice que no Vamos a ver Si le dice que no Me da a mí Que el cani Ese le va a partir un poco La cara Porque mira la cara de José A ver Se lo da O sale corriendo Pues le dice que no Vamos a hacerle el mayote aquí El cani dice Vale hermano No te rayes José hace esta Una gran lesión de humanidad Por ser cani No tiene necesariamente Que ser escoria José es inteligente Sé como José Ves Plántale cara Hombre Que si te la partes No pasa nada A ver José está esperando Una chica Con la que ha quedado La chica llega 20 minutos tarde Y la excusa es como Es con un Perdón por el retraso ¿Qué hace José? Responderle No importa Nacista sí Pero ¿Por qué ha llegado tarde? Vale, vale Responderle No te preocupes Si yo acabo de llegar también Contarle un tostón Sobre la influencia de Tolkien En la literatura medieval Del siglo XX Si le dices eso No creo que ninguna chica Se quede contigo No sé que sea muy Sin neuronas Vamos a ver Bueno no Tendría muchas Porque si es así De tal No me enrollo José huye haciendo Un doble salto Mortada hacia atrás Joder Con el José Vamos a poner el doble Mortada hacia atrás Al hacer el doble salto Mortada hacia atrás José se parte el cuello Y se queda En estado vegetativo Pobre José Lo hemos matado Vale Vamos a poner el de No importa Nacita así Pero porque ha llegado tarde La chica que no es una amargada Se ríe Empiezan a salir juntos En la relación De amor más bonita De la historia Vale José es inteligente Sé como José Joder Con el José Vale vale Vamos por el 10 Venga Vamos al 10 A ver A lo mejor algo especial José está en Facebook Y se da cuenta De que se ha convertido En un meme Sobre explotado ¿Qué hace José? Lo toma con humor Lo denuncia La policía nacional Huye del país En patera O reza mucho Lo de rezar mucho No sé Porque la primera De todos era un rollo Huye del país En patera Voy a poner Vamos a ver José pretende Llegar a América En patera Pero si se Pero si suicida Si suicida ¿Qué coño? Tirándose al mar Por la altura De las Islas Canarias Mira por donde yo estoy Ahora voy a la playa Y me encuentro a José A ver ¿Quieres eliminar la publicidad? Ten en cuenta Que comprando Ay qué bonito Qué bonito Que me metan aquí Publicidad No A la mierda La publicidad Vale No sé si dejarlo aquí Vamos a hacernos uno más Venga Porque no sé Lo que ha durado el vídeo Más bien José recuerda Que tiene un examen mañana Y todavía no ha estudiado nada ¿Qué hace José? Intenta Estudiarse Todo de golpe Se hace una chuleta Huye a México O se presenta Al examen Si estudia A ver Teniendo en cuenta Que ahora mismo Estará por las Islas Canarias Medio hundido Como que huye a México No ¿No? Vamos a ver Se hace una chuleta Es lo que yo haría Se presenta al examen sin estudiar E intenta estudiarse todo de golpe Vamos a ponerse a hacer una chuleta José se lía y hace una chuleta de cerdo En vez de unos papelitos Con la respuesta Del examen para copiar Las chuletas estaban buenas Pero no sirven para nada Frente al examen El cual lo suspende Vale pues nada Voy a poner Huye a México Al final A ver José huye a México Donde coge un taxi sin licencia Al poco día Lo secuestran Lo matan Y lo violan En ese orden Pues violaron a un muerto No sé yo Si decir El qué A ver Se presenta al examen Si ya estudiado Intento estudiarse todo de golpe Es que me da que si pongo Intento estudiarse todo de golpe Voy a poner que le estalla la cabeza O algo Es que lo voy a poner a ver A José le revienta literalmente la cabeza Mira que lo sabía Es que soy adivino A ver De querer estudiar tanto En tan poco tiempo Créeme Esto puede pasar A mí una vez me pasó Si no Y te recompusiste Venga Vamos a poner la última Entonces se presenta El examen sin estudiar Pa' qué quiere saber eso Jaja Saludos Pa' qué quiere saber eso Jaja Saludos José se presenta al examen Sin estudiar Y responden todas las preguntas Pa' qué quiere saber eso Jaja Saludos El profesor Que gilipollas La prueba por alguna extraña razón Si Extraña razón José es inteligente Sé como José Ya saben Saben como José Y lo más probable Es que acaben en un psiquiátrico ¿Vale? Así que aquí lo vamos a dejar por hoy Vamos a dar para atrás Aquí ¿Qué vamos a dar para atrás? No da para atrás Ahora Ahí os dejo con el monigote José Y nada Espero que os haya encantado Si os ha gustado Si os ha gustado Reventar el botón de like Suscribiros para más Si os ha gustado Dejadmelo ahí en los comentarios Y traeré más Sé como José Yo que me trabo todo Y nada Y nada Ya sabéis Sé inteligente Sé como José Chau